¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos chicos A un nuevo vídeo de 5 Minutes as Feliz Security Breach Y por fin han actualizado después de una semana SecurityBridgeTV.com Han puesto por fin el botón De color verde y si lo pulsas Te lleva a una cinta VHS De dibujos animados de 5 Minutes as Feliz Con un montón de secretos En el vídeo, un montón de Referencias, pantallas Y fotogramas secretos Secretos en el audio del vídeo Y han cambiado cosas de la oficina Hay un montón de cosas nuevas Así que si os queréis enterar de absolutamente Todo, quedaos hasta el final Del vídeo, pero antes de darle Caña a todos los secretos Y el análisis de todo lo nuevo Voy a mandar un saludillo para los miembros Nivel Dios del canal NachoXD, AgusDemon, BlueRabbit FFManía, MrCulo y Terra, muchas gracias para vosotros Mis miembros nivel Dios del canal Y ahora sí que sí chicos Vamos a mostraros Os voy a enseñar Todo lo nuevo que hay En esta página Si no sabéis que es esta página Que estáis viendo aquí en pantalla Os dejo por aquí arriba Un vídeo muy importante Donde explicamos que es Esta página que salió Hace una semana Pues básicamente Han cambiado Un diálogo Se han puesto un nuevo diálogo Si ahora vamos a Pulsamos F12 Le damos este botón de aquí Y al botón Podemos ver Todos los textos secretos De esto ya os acordáis Pues han añadido Uno nuevo que es Interrogante, 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 interrogante E interrogante Y aparece cuando pones el cursor Encima del botón verde Y una vez clicas En el botón verde Te aparece este vídeo Que estáis viendo aquí en pantalla Pero obviamente Nosotros queremos ir Al vídeo que está subido a Youtube Para poder hacer esto Pulsamos F12 Le damos al selector de elementos Pulsamos en Bueno, en medio de la pantalla Porque hay una especie De filtro invisible Y por eso No podemos clicar al vídeo Y una vez está aquí seleccionado Lo borramos Y hacemos esto Una y otra vez Hasta que nos deje Que, emm Como entrar Lo que viene siendo Al vídeo Youtube ¿Lo veis? Ahora que hemos borrado Todos los filtros Todos los filtros Que habían por encima Aparte que hemos borrado Oficina Y todo eso Por fin podemos acceder Al vídeo que está subido En Youtube Si le damos clic Con la rueda del ratón Se nos abrirá En otra pestaña El vídeo Que aparece En SecurityBridgeTV.com Y podemos ver Como el vídeo Empieza con la estática Que antes estaba En la pantalla Y acaba siendo Una especie de show De 1 minuto y 42 segundos Llamado Freddy and Friends on Tour Que es Como Freddy y sus amigos Como de gira Pero antes de hacer El análisis Del vídeo chicos Os quiero decir Que si tenéis curiosidad De como es la miniatura Del vídeo Ya que como está En oculto Y solo se puede acceder De esta manera Y si tenéis el enlace No puedes ver la miniatura Pero con extractores De miniatura Podemos encontrar Que la miniatura Es simplemente El principio del vídeo Pero con el cartoon Freddy Que podemos ver Durante todo el vídeo Así que antes de ir A ver el vídeo Antes de mirar el vídeo Y hacer un análisis Porque vais a alucinar Vamos a mirar el título El vídeo se llama Freddy is usa Freddy y sus amigos De gira Episodio número 1 Que significa esto Que seguramente chicos Vamos a tener Más episodios Y luego Seamos a la descripción Podemos ver como pone Vídeo encontrado En los archivos De Fazbear Entertainment Para tu disfrute Y luego Te pone como En la descripción Del vídeo Freddy y sus amigos De gira Sigue a Freddy Chica Y Bonnie Mientras ellos Están siendo seguidos Por el infame Foxy Que podría posiblemente Ocurrir Y bueno Aquí luego nos pone La página de Steel Wool Sus redes sociales Y aquí pone Continúa con la serie De Freddy y sus amigos En securitybridge.tv.com Lo que sí o sí Significa Que próximamente Tendremos Un episodio Número 2 Y luego Al final del vídeo Veréis Porque va a haber Un total De 6 episodios Pero antes De llegar a esa parte Vamos a mirar El vídeo Y vamos a hacer Un análisis Primero podemos ver Como sale La típica Estática Que antes Bueno Que está en la pantalla Cuando pulsas El botón De color rojo Y quitas el vídeo Aparece esta estática Y de repente Es como que Se enciende La cinta VHS Que es el vídeo De Freddy And Friends On Toe Que es una referencia A los antiguos Dibujos animados Que aparecían En reacción A la franquicia De Fazbear Entertainment Ya que por ejemplo En FNAF 4 Podemos ver un show Llamado Fredbear and Friends Que era seguramente Muy similar A lo que vamos a ver hoy Pero más retro Ya que sabemos seguramente Que Fazbear and Friends Era un show animado Que estaba emitido Antes Que este Ya que en vez de ser Con Fredbear Es básicamente Con Freddy Y sus amigos Así que es Una especie de show Parecido A lo que podemos ver En FNAF 4 Pero realmente En HD Como se vería En la televisión Podemos ver Como está Chica Freddy Bonnie En una camioneta Y en la matrícula Pone FZBR Que es como El diminutivo De Fazbear Así que podemos ver Como están Pues ahí en la camioneta Una animación Como si se estuviera Todo desmorando Y aquí Y aquí bueno Es como que van En tour de ruta Vamos a silenciar La página De Security Breach Para que no los moleste La estática Y aquí podemos ver Como están En una camioneta Y de fondo Un lago Y están como básicamente Viajando Y podemos ver Como en la camioneta Pone Freddy Fazbear Y sus amigos Y luego aquí detrás Podemos ver Como pone Pizza Delivery Y entre paréntesis El número de teléfono Para llamar A Pizza Delivery Que sería como Entrega a domicilio De pizzas Pero podemos ver Que ya no es Una camioneta De entrega De pizzas a domicilio Sino que Encima le han puesto Un cartel Que pone On tour O de gira Que básicamente Significa Pues eso Que están viajando Nuestros amigos Animatrónicos Que realmente En el estilo del show No son animatrónicos Sino Sino que son como En plan Animales Animales Antropomórficos Furros Así que bueno Están aquí En la camioneta Con todo el equipaje Y por cierto También chicos Que hay que mencionar Que el número de teléfono Que está tapado Parece que ponga Algo como Uno Y algo que pueden ser Cinco 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 Y esto puede ser Una referencia Al número de teléfono Que aparece en el Periódico de FNAF 1 Que es Uno Cinco Cinco Faz Fazbear Así que seguramente Este número de teléfono Sea el mismo que vemos En el periódico Y sea una pequeña referencia Aunque vemos que el paréntesis Termina aquí Así que tal vez ponga Uno Cinco 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 Y simplemente Faz Y no esté lo de Fazbear Pero bueno Es una pequeña Referencia A el típico camión De entregas Pizzas A domicilios Que tal vez Fazbear Entertainment Hubiera llegado a tener Y en el show Lo han transformado En esta especie De camioneta Y obviamente Este show Que estáis viendo Está como Hecho Al estilo De Hanna Bárbara Que es La productora Que hizo Los dibujos animados De Scooby Doo Y obviamente Este show Este pequeño Vídeo Que vamos a ver Tienen bastantes Referencias Y es bastante parecido A los dibujos De Hanna Bárbara Más específicamente Los de Scooby Doo Por ejemplo Aquí podemos ver La furgoneta De Scooby Doo Que podemos ver Que es exactamente Igual que este fragmento Que estamos viendo Aquí en pantalla Por lo tanto Obviamente Es una especie De referencia A esos dibujos Bastante simplones Retro Y antiguos Y bueno Luego podemos ver Como se dirigen De gira Al bosque Y aquí aparecen Detrás de un árbol Nuestros amigos Chica Freddy Y Bonnie Y Bonnie Esto también es algo Muy clásico Usado en esos dibujos Antiguos Y podemos ver Como están Como vigilando En el bosque Por si hubiera Alguien Pero ven Que no hay nadie Así que continúan Caminando Tranquilamente Todos juntos El vídeo El vídeo Por si lo preguntáis Tiene subtítulos Así que podemos ver Saber exactamente Que es lo que dicen Los personajes Antropomórficos Así que vamos a ver Que caminan Y se encuentran De repente Con el infame Foxy Que estaba Escrito en la descripción Se encuentran Con Foxy Y Freddy Le pregunta ¿Quieres unirte A nuestra banda? Con esa voz Tan tonta Que tiene Freddy En este episodio Y Foxy Levanta el garcio Tal vez diciendo Como si Como que Bueno Venga Me uno Pero entonces Freddy lo interpreta Y se asusta Freddy Y entonces Chica Freddy Y Bonnie Empiezan A huir Porque están Asustados De Foxy Aquí Foxy Se da cuenta De que Ha asustado A Freddy Bonnie Y chica Y le ha hecho Bastante gracia Así que Empieza A perseguirles Por el bosque Aquí en esta escena Podemos ver Como Foxy Está persiguiendolos Pero luego Bonnie está persiguiendo A Foxy Y luego Empiezan a salir De todos los lados De todos los árboles Que esto también Es una referencia A una clásica escena Muy usada Y también Sobre todo usada En algunas escenas De Scooby Doo Así que aquí tenemos Otra referencia Al show De Scooby Doo Básicamente Como si fuera Uno de esos dibujos Retro Bastante simplones Antiguos Y bueno Cuando siguen huyendo Luego podemos ver Aquí en una escena Como Bonnie se ha escondido En un tocón de árbol vacío Y se ha colocado Unas flores moradas En la cabeza Para esconderse Y luego de fondo Escuchamos risas enlatadas Que se usaban bastante En el show antiguo De Scooby Doo Y luego podemos ver Como hacen una toma Al cielo Del bosque Y luego podemos ver Como finalmente Han logrado Atrapar A Foxy Y ahora viene Una clásica escena Que también usaban mucho En los shows De Scooby Doo Que era básicamente Como el momento Donde descubrían Atrapaban al malo Y le quitaban La máscara Y descubrían Quien se escondía detrás Así que aquí Van a hacer lo mismo Con Foxy Le van a quitar La máscara Para ver Quien se esconde Detrás De la Bueno De quien Estaba persiguiendo A todos Y descubren Que era un animatrónico Obviamente Aquí podemos ver Como los personajes Son como De animales Son como animales Antroponórficos Y parecen No ser Animatrónicos Aunque probablemente Lleguen a ser animatrónicos Pero bueno En resumen Descubren que Es un animatrónico Y detrás De la máscara De Foxy Se escondía El endoesqueleto Que portaba El traje De Foxy Así que bueno Aquí le dan Los espasmos Al endoesqueleto Bastante mal rollero A la cinta VHS De terrorífica De FNAF Y aquí es Como que Freddy Se sorprende Chica se sorprende Y es como que Bonnie Es como el tonto Que bueno Ni se entera Y le da un poco igual Y es como que bueno Por fin Han resuelto el misterio Era todo No era realmente Nadie malvado Sino que era un Endoesqueleto Con un traje Y magia Todo se ha solucionado Como pasaba En los shows De Scooby Doo Y aquí se ponen a cantar Una canción Que seguramente Sea una canción Original De este juego De Security Breach Más bien Dicho por ejemplo De Mejor dicho De Steel Wool Así que Porque esta letra Que ahora van a cantar No está en internet Así que seguramente Sea original De Steel Wool Studios O de Security Breach Y básicamente En la canción Dicen Ey Todo el mundo Encender la radio Es hora de lanzar Nuestros problemas Estamos enciendiendo La música Nos lo estamos pasando Genial Esta banda Va a estar Roqueando Para siempre Para siempre Y entonces De repente Se corta Pero antes De esto Por cierto chicos Todo lo que muestro En este vídeo Os lo dejo en la descripción Así que si queréis Ver el vídeo Sin mi análisis Y sin mi voz Lo tenéis en la descripción Bajáis abajo En la descripción Después de mis redes sociales Están todos los enlaces Así que podéis ver El vídeo Sin mi voz Ya que la canción Está bastante chula Pues en Bueno Está como en plan Los típicos vídeos Que se han puesto a moda VHS de FNAF Sobre todo ahora También con FNAF Plus Hay hasta también una canción Como hay en FNAF Plus Es como Como muy temática Como muy lo que se lleva ahora ¿No? En los vídeos de FNAF V100 VHS Mola mucho que Steel Wool Haya hecho algo como esto Luego bueno Podemos ver Como están en super tocón Han sacado todo el equipo Del techo Del techo de la furgoneta Que era como el equipo musical Y están todos cantando Chica vocal Freddy también es vocal Y Bonnie está con la guitarra Y luego tenemos Aquí otra escena clásica Que es la típica escena Donde por ejemplo Shaggy se iba a comer Un super sandwich De 20 pisos Pues aquí tenemos La clásica escena Exactamente igual Pero en vez de Freddy En vez de Shaggy Es chica Y en vez de un montón De bocata Son un montón de pizzas A lo Freddy Fazbear's Pizza Y bueno Se meten Todas las pizzas Y si Ya se ha hecho de noche Y ellos siguen De gira A descubrir Y a resolver Nuevos misterios Y entonces De repente Se corta La transmisión Habéis escuchado Esa voz grave Extraña Que suena de fondo Prestad atención Esa voz grave Si la ponemos En el AUSITY Y le ponemos La velocidad Más o menos A 3 de velocidad O 3 y medio Vamos a escuchar esto No está muy claro Qué dice exactamente Pero parece Que está diciendo Como quizás Que es Ven con nosotros Así que tenemos Al final Del vídeo Una especie De audio grave Que si subimos La velocidad Dice Ven con nosotros O algo similar Pero es bastante Espelucinante Y después de que Se corte la transmisión Con estas Cintas Como si el vídeo La cinta VHS Se hubiera quemado Y estropeado Luego se apaga La televisión Y al final Ponen lo típico El logo de Security Breach Que está guapísimo Ya que el neón De Security Breach Es como que parpadea Mola un montón Y tenemos Un montón de números ¿Qué son esos números? Tenemos Una fecha Chicos Tenemos Una fecha No una fecha Completa Pero si Una especie De fecha Que aún no está Completa Pero la tenemos A medias Y bueno Antes de que Pongan todos estos números Aleatorios Morados con Glitch Obviamente Una referencia A Glitch Trap Podemos ver Como luego el vídeo Se desvanece Y no hay realmente Nada más Y os voy a poner La musiquita de fondo Ya que mientras ponen El logo Hay una música Que está bastante chula Ponen esa música Y ese efecto De sonido Al final Que es bastante Espeluznante Chicos Y ahora vamos A lo que realmente Os interesa A todos Que son estos números Aleatorios He descargado El vídeo Así que aquí Lo tenemos En HD Para que lo podamos Ver todo mejor Estos números Efectivamente Chicos Son una fecha Y estos números Va a acabar Determinando La fecha De lanzamiento Obviamente Todos estos números Que estáis viendo Aquí Son totalmente Aleatorios Y no representan Ahora mismo Ninguna fecha Y ya que todos Los números Oscilan Aleatoriamente Entre un valor Del 0 Al 9 O sea Son números Totalmente Aleatorios Pero fijaos En el penúltimo Número Como cuando se acerca El final Es el único Número Que está Totalmente Quieto Fijaos En el penúltimo Número Os dais cuenta Que se queda En el número 2 Y todos los números Se están moviéndose Excepto el penúltimo Que se queda En el número 2 ¿Qué significa Esto chicos? ¿Qué significa Esto Que se queda En el número 2? Pues esto Seguramente Signifique Que en Cada episodio Vaya a ver Un nuevo Número Que se quede Totalmente Estable Y podemos ver Un total De 6 Dígitos Así que Seguramente Cada semana Vayan poniendo Un nuevo Episodio En la página De security Bridge TV.com Porque la página Fue publicada Bueno En realidad La página Fue publicada El día 31 Pero fue Enseñada al público El día 1 Hoy día 7 Ha salido El primer episodio Justamente Después de una semana Del lanzamiento Oficial Aunque oculto De la página Seguramente El día 14 Dentro de una semana Tengamos el episodio Número 2 El día 21 Episodio Número 3 El día 28 Episodio Número 4 El día 5 De octubre Episodio Número 5 Y día 12 Y día 12 De octubre Seguramente Tengamos El episodio Final Número 6 Y en cada episodio Al final En vez Por ejemplo En el episodio 2 Que probablemente Salga dentro De 7 días El día 14 En vez de estar Totalmente quieto El número 2 Se quede totalmente quieto El último número Y el último número En vez de Un 2 Ponga el número 1 Y esto significa Que los dos últimos números Son un 2 Y un 1 Lo que significa El año de salida Que sería 21 Haciendo referencia A 2021 Así que eso Es lo que significan Los dígitos Del final Seguramente van a haber 6 episodios En cada episodio Se va a quedar quieto Un número Y cuando tengamos Los 6 episodios Y los 6 números Vamos a tener Una fecha de lanzamiento Por ejemplo Estos números Están divididos En 3 secciones De 2 dígitos Cada uno Como estoy poniendo Aquí en pantalla Ok Chicos En América Los dos primeros dígitos En las fechas Siempre es el mes Así que seguramente La fecha de salida Por ejemplo Aquí ponga Un 1 Y aquí un 2 Haciendo referencia Que por ejemplo Pueda salir La fecha de salida En diciembre Luego estos dos dígitos Puede que en la fecha final Por ejemplo Ponga Pongamos Un número 1 Y un número 6 Haciendo referencia Que salga El 16 de diciembre Y luego Los dos últimos números Ya tenemos confirmados Al 100% El número 2 Y luego probablemente El siguiente número Sea el número 1 Que es el 21 Haciendo referencia Al año 2021 Así que seguramente Esa va a ser La forma En la que va a funcionar La fecha De salida De Security Bridge También Como aún no tenemos El último número Hay una pequeña probabilidad De que el último número Sea un 2 Y acabe saliendo En 2022 Aunque seguramente Si llega a salir En 2022 Aquí ponga En enero O febrero Pero chicos No os emocionéis Porque aún cabe la probabilidad De que en vez de 21 No ponga 22 Pero sinceramente Creo que va a salir Para este mismo año Así que básicamente Porque alguien se preguntaba Que son estos números Es básicamente eso Una fecha de salida Se ve que cada semana Es bastante probable Que cada semana Va a ser un nuevo episodio El día 12 Vaya a salir El último De los episodios Y el día 12 De octubre Se complete La fecha de salida Así que estad muy atentos El día 14 14 de la semana Que viene Ya que muy probablemente El día 14 De septiembre Salga el segundo Episodio De Freddy and Friends Y además Aparezca un número nuevo Pero esto no es todo Si no es que hay Muchos más secretos En el vídeo Luego por cierto Los números son morados Y se glitchean Haciendo obviamente Una referencia Al color morado Que es el color De William Afton Que es básicamente Glitchtrap Y está glitcheado Haciendo una referencia A Glitchtrap Que es quien está Como entre comillas Poseyendo a Bunny Que es la antagonista Principal de Security Breach Así que estos números Son una referencia A Glitchtrap Así que ya tenemos Confirmados un número Menos mal Que pone el número 2 Confirmados Así que ya tenemos 100% confirmados Que va a salir En esta década Ya sabemos que no se va A atrasar Para el 2030 Así que al menos Tenemos eso confirmado Nada Fuera bromas Muy guay Esto que están haciendo aquí Así que por eso Os dije antes Que por eso pone Episodio 1 Y aquí pone Continúa la serie De Freddy Y sus amigos En la página De Security Breach Porque si solo fuera Un episodio No tendría mucho sentido Que ponga Sigue la serie Y pusieran Episodio 1 Así que muy probablemente Van a haber 6 episodios Y al final de cada episodio Va a haber un número Estático Al final El día 12 de octubre Revelando en el sexto episodio La fecha final De salida De Security Breach Y además estoy seguro Que para joder El último dígito Que van a mostrar Va a ser Este que estáis viendo aquí Que va a ser Básicamente El día que va a determinar La fecha de salida Por ejemplo Si pone 12, 1 y 21 Aún nos faltaría Por ejemplo Saber Que día sale Si el 11, 12, 13, 14, 15 y 6 Y seguramente Para hacer más misterioso El último número Que nos vayan a mostrar Sea este Que os estoy señalando Aquí mismo Pero esto Es el análisis Superficial Así que Nos hemos dejado Solo una cosa Bueno Hemos hecho un análisis Bastante bueno Pero nos hemos dejado Una cosa Y es que En el segundo 23 Podemos ver Durante un fotograma Como se glitchea Por cierto No se si sabéis Pero si pulsáis En un ordenador El botón punto Y el botón coma Podéis tirar fotograma Para adelante Y fotograma Para atrás En el vídeo Así que Si vamos a ver El segundo 23 Y Bueno El segundo 22 Y ponemos Justo este fotograma Podemos ver Como aparecen Estas caras Espeluzrantes Yo en el vídeo Que me he descargado Le he hecho una captura De pantalla Desde el programa Así que Tenemos el fotograma Con la mayor calidad Posible Así que Durante un fotograma Aparece de la nada Esta especie De cabeza Lo que parece ser Una especie De animatrónico Chica Pero super mal Rollero Puede ser un animatrónico No chica Puede ser una especie De spring Bonnie O nuevo animatrónico Extraño Pero puede que sea chica Ya que El hocico Termina en punta Muy parecido A lo que viene siendo El pico de chica Y luego también Tiene como este tono Anaranjado en el pico Y este tono amarillento En la cabeza Aunque no tiene las plumas Pero me recuerda Bastante a chica Aunque también puede ser Un animatrónico Nuevo También puede ser Un pelín similar A spring bunny Aunque si me tienen que dar Elegir entre spring bunny O chica Se parece mucho más a chica O a un nuevo animatrónico Y luego podemos ver Como de fondo Hay muchos ojos Que nos acechan En el bosque Podemos ver Como está Un animatrónico Que existe aquí delante Vamos aquí a ver otro ojo Así que hay Dos Tres Cuatro Y cinco Así que vamos a ver Como hay Cinco animatrónicos En este fotograma Y es algo Bastante espeluznante Que en un show Que parece ser Bastante inocente Y entretenido Durante un fotograma Nos aparezca Esta cosa Tan espeluznante Que estáis viendo Aquí en pantalla Pero eso no es todo Si os fijáis Abajo En la esquina derecha Aparece un texto Que pone Alfa Z Seis Groves O sea Alfa Z Seis grupos Hasta Esta Hasta la fecha De hoy en día Hasta ahora mismo No se sabe Que diablos Significa Alfa Z Seis grupos Pero vamos a tenerlo En cuenta Para el siguiente episodio Así que Bueno Básicamente pone El texto este De Alfa Z Seis grupos Como si hubieran Seis grupos Y este fuera El alfa Z No lo entiendo O sea Realmente Nadie sabe Que significa Esta especie De texto Extraño Pero seguramente Tengamos Que esperar Al episodio Número 2 Para que Probablemente Tenga referencia Este grupo Pero os acordáis Que antes os he dicho Que seguramente Hayan 6 episodios Pues aquí Nos mencionan 6 grupos Y una palabra Así que seguramente Hayan 6 grupos Uno en cada episodio Y cada grupo Tenga un nombre Y el nombre De este grupo Sea Alfa Z Esto es simplemente Una pequeña especulación Muy grande O sea me marca un triple Pero es lo único Que parece tener sentido Ahora mismo Ya que Realmente No tiene nada De sentido Con algo anterior Que hubiéramos visto En Five Nights at Freddy's Así que nada chicos Esperemos seguramente Al segundo vídeo Ya que Hay bastantes Hay algunas teorías Sobre que esto puede ser Algo como grupos De animatrónicos Algo relacionado con los Withered Y cosas Así Pero realmente No hay nada Como muy Que diga Vale esto De los grupos Tiene que ver Con esto Pero realmente Ahora mismo No hay nada Que No hay nada Que relacione Esto de Alfa Z A 6 grupos Así que seguramente Tengamos que esperar Al episodio Número 2 Para ver Que significa esto Y también No creo que tenga nada Que ver Pero esta imagen Que estáis viendo aquí Me ha recordado un poco A la imagen Que usaron Para Help Wanted Donde Bueno Salía como la cabeza Así como azul De Freddy Con los ojos En blanco Me ha recordado un poquito Y además También con las cabezas De fondo Puede ser una pelea Una pequeña referencia Pero no estoy seguro Del todo Y luego hay un detalle Que a ver Es un pequeño easter egg Pero es básicamente Steel Wool Haciendo un poco De troleada Y la gracieta Vale chicos En el final Cuando aparecen Todos los números Podemos ver Como durante un momento Aparece una Una secuencia De números Que es bastante Bastante Interesante Y seguramente La hayan puesto así A propósito A ver si encuentro Exactamente Que secuencia Es la que os quiero enseñar Vale chicos Acabo de encontrar El número El número gracioso Que ha puesto Aquí Steel Wool Que bueno Este número Que estáis viendo aquí Lo han puesto Estoy 100% seguro Para hacer la broma Y aquí bueno El 69 Todos sabemos Que significa El número 69 Chicos Todo el mundo Sabe que significa El número 69 Y luego aparte El número 420 También es una Pequeña broma En internet Y es que Es el número Relacionado con Bueno En pantalla Estaré dejando Con que está Relacionando este número Y son como Los dos números Graciosos Y estos dos números Graciosos Se usan bastante En los foros de internet Para Como para Para hacer reír Como para gastar bromas Así que Seguramente Steel Wool Haya puesto El 69 Y el 420 Aposta Para básicamente Hacer La gracia Así que Aquí hay un pequeño Secreto En los números Que básicamente Es eso Una pequeña Bromita De parte De Steel Wool Algo bastante Gracioso Que no me esperaba Así que Este sería El análisis Completo De todo el vídeo Ya os he mostrado Todas las referencias Así más importantes A antiguos shows Sobre todo De Scooby Doo Del episodio Os he también Enseñado Lo del audio Raro Secreto Que hay en el final Lo que significan Los números El número Gracioso Secreto Y el fotograma Extraño Con esta frase Que de momento Es prácticamente Imposible Tener algo Claro De lo que puede Significar 100% Así que Así que Ya hemos analizado El nuevo vídeo Al 100% Así Pero Pero esto Realmente Esto lo ha acabado Así que Ahora vamos Directos A la página De security Break Cb. Vamos a refrescarla Que la hemos roto Totalmente Antes Vamos a volver A activar El sonido Aunque bueno Está bugueado Y no se escucha Nada Así que Chicos Si ahora vamos Al F12 Y vamos A sources Y no Vamos ahora Aquí a network Donde estaba bien Vamos a Activamos Los filtros Y ponemos Solo imágenes Y refrescamos La página Nos salen todas Las imágenes Vale Y ya han cambiado Las imágenes Borrosas El nombre De las imágenes Borrosas De el botón Rojo El botón verde La caja del botón rojo Y la caja del botón Verde Podemos ver Como el botón rojo Ahora se llama Off Que es apagado Y la caja del botón Rojo Verde También es el botón Normal Es el borroso Y el normal No os preocupéis por eso Ahora el botón rojo La caja del botón rojo Pone Seriously Don't press us O sea En serio No nos presiones Y luego El botón verde Está llamado como On O encendido Y la caja del botón verde Está llamada como No nos presiones Así que la caja Del botón verde Y roja Está llamada como No nos presiones O De verdad No nos presiones Así que Pequeño easter egg Para la gente Que le gusta mirar En los archivos De la página web Así que esto es lo único Que ha cambiado El texto del interrogante Y los nombres De los botones Así que esto es todo Lo que ha cambiado Pero Han cambiado también La oficina Que estáis viendo en pantalla Aquí en Photoshop Estáis viendo La nueva oficina Y aquí estáis viendo Una comparación Entre la nueva y la vieja Esta sería La vieja Nueva Vieja Nueva Vieja Nueva Vamos a ver Como solo han aparecido Dos objetos Así que vamos a subirle Un poquito el brillo Para poder ver Que son estos dos Nuevos objetos Que han aparecido En la oficina De securitybridgetv.com Vamos a ver Como han aparecido Estos dos nuevos objetos Que son Una caja de pizza De Freddy Fazbear's Pizza Plex Y aquí ha aparecido Una especie de Bolsa de patatas fritas Que no es nada más Y nada menos Que esta bolsa De patatas fritas Una bolsa de patatas fritas Del chips De Help Wanted Que como ya sabemos Gracias a los trailers De securitybridge La comida de Help Wanted Como por ejemplo El sadroni El chips Y chica chub Entre otros Van a ser comidas reales En el restaurante De securitybridge Así que en la oficina Han puesto Una bolsa De tortillas De el chips Y luego en el otro lado Han puesto Una cajita de pizza Que bueno Realmente esta cajita Tiene un nuevo diseño Ya que en el trailer De securitybridge También vimos Una especie de pizza Pero tenía bastante Más decoración Aunque en el centro Seguía teniendo La decoración Del logo Del centro comercial Así que ahora mismo En la oficina Esta todo igual Simplemente el botón Ahora esta en verde Lo puedes pulsar Para ver el video Ha aparecido Una bolsa De tortilla de chips Y una caja de pizzas Del centro comercial Así que nada chicos Esto seria Todo lo que ha aparecido En lo nuevo O sea Todo lo nuevo Que han puesto En securitybridge Tv.com Que por cierto chicos Hay una nueva manera Para ver si han actualizado El sitio Y también para ver Si hay nuevas páginas Dentro de este dominio Y es que si en el url Le ponéis Securitybridge.tv.com Barra Bages Guion Sitemap Punto X ML Y entráis Os va a llevar A este lugar Y por ejemplo Si existiera una página Llamada por ejemplo Securitybridge.com Barra Glamrock Freddy O barra Bunny Te aparecerían aquí Todas las páginas Que están en el dominio Por ejemplo Si ahora hubiera una página Que puse a Securitybridge.tv.com Barra Bunny Y otra que fuera Barra Glamrock Freddy Aquí te saldrá la lista De todas Y aparte aquí Donde pone Last mod Es el last modification Y te pone La última fecha De modificación Que en este caso Es el día de hoy 7 de septiembre De 2021 Así que escribiendo Este url Podéis ver Aparte de cuando se ha actualizado Aparte de eso Podéis ver Todas las páginas Que tiene el dominio Hasta la fecha de hoy No hay ningún tipo De subdominio Así que no hay nada más Escondido Así que nada chicos La verdad No tengo nada más Que decir Este sería El mega análisis De todo Absolutamente Todo Lo nuevo Que podemos Encontrar Y la verdad Es que estoy muy emocionado Estoy súper hypeado Chicos O sea Me va a explotar Un ojo Estoy súper emocionado Ya que Ahora que se ha puesto Sobre todo De moda Últimamente Todo esto De las cintas VHS De De FNAF Sobre todo También con FNAF Plus Se han puesto Bastante de moda Las cintas Así como VHS Mola mucho Que Steel Wool Haya decidido Seguramente con el permiso De Scott Cawthon Hacer Canónica Por fin Una cinta VHS En el universo De FNAF Ya que aquí ponen Que se ha encontrado Los archivos De Fazbear Entertainment Así que estoy bastante Emocionado De que salga El episodio Número 2 Seguramente El día 14 Y seguramente Se nos dé Una explicación Más clara De esto De la alfaceta Y tengamos Un nuevo número En la fecha De salida De Security Breach Que tiene pinta De que va a ser Muy pero muy Pronta Así que nada chicos Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta el final del vídeo Si os ha interesado Este vídeo Y además Habéis descubierto Nuevas cosillas Y os ha aportado Nueva información Agradecería Un montonazo Que lo compartierais Con todos vuestros amigos Y que os suscribirais Con la campanita Ahora mismo Ya que ya sabéis Que nada A las horas De que salgan Nuevas noticias Y hoy ya os tengo Un vídeo Con absolutamente Toda la información Y seguramente Sea uno de los canales Que suben los vídeos Con más información Respecto a estos temas Más completos Así que agradecería Un montonazo Que me apoyáis Y apoyáis estos vídeos Suscribiéndoos Con la campanita Y compartiendo el vídeo Con todos vuestros amigos Para demostrarles Que FNAF No está muerto Así que nada chicos Muchas gracias Por venir hasta el final Y antes de despedirme Voy a mandar un saludillo Increíble Para mis miembros Nivel dios del canal Así que saludillos Para NachoXD Para GusDemon Para BlurRavid Para Ecefania Para Mr.Culo Y para Terra Muchas gracias Para todos vosotros Chicos y chicas Y saludillos Para mis miembros Nivel corazón Del canal Que sería GatoProx Ángel Gatomon Manuel Boni Amaciel Para Michael Para Facu Para Bocadillo Para Lucky Para Julián Toy Conejo Panda Para Spring Gamer Y para Mark Muchas gracias Para todos vosotros Chicos y chicas Y saludillos Para mis miembros Tier 2 Del canal Así que muchísimos Saludillos Para todos vosotros Chicos y chicas Os lo agradezco un montón Por estar unidos al canal Y también muchas gracias A que sois miembros De Tier 1 Que me estáis apoyando Cada día Así que nada Ya sabéis Por la descripción Tenéis todas mis redes sociales Dentro de un ratito Estaremos en directo En Twitch Así que pasaos Por la descripción Que está también Por ahí Mi Twitch Chicos Así que Nada Realmente No tengo mucho más que decir Pasar suscripción Lo de siempre Así que ahora en pantalla Están apareciendo Mis suscriptores de Twitch Muchísimos saludillos Para todos vosotros Chicos y chicas Y ya sabéis Que si estáis suscritos A mi canal de Twitch Vais a tener Un montonazo De ventajas Entre ellas Aparecer Al final de todos los vídeos Así que muchísimas gracias Para todos vosotros Chicos y chicas Así que la verdad No tengo Nada más que decir Muchísimas gracias Chicos Por haber llegado Al final De este pedazo Video análisis Que nos hemos currado Así que muchas gracias Por haber llegado hasta el final Os quiero muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo De Final Fantasy Freddy's Adiós